ya seguimos acá en Tomb Raider Anniversary y vamos por el tercer nivel valle perdido como estoy de... aparto con todo, espérate que acá ah, se le empeatran la mierda jajajaja bueno, acá hay que encontrar unos engrenajes para... engrenajes para... una maquinita acá hay uno son tres tres engranajes ups acá también encontramos la escopeta munición uy ups, vamos vamos, arriba vamos escalando acá en la super... en el super valle perdido, acá en Perupe parecía como una araña eso, pero es una planta, vamos 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 seguimos uy vamos 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 la ponte ahí está me había faltado un pequeño detalle vamos ups seguimos acá en Tomb Raider y esto así que ya sí, pero yo siempre me han gustado los Tomb Raider desde que jugué al Lost Artifact al 1 nunca lo jugué, nunca me gustó o sea, la verdad es que no lo jugué al 1 porque en esa época cuando lo descargaba, no funcionaba en mi computador, porque era muy antiguo el juego murciélagos por acá ahí claro, cuando agarro el engranaje aparecen los buenos bueno, no me funcionaba el Tomb Raider 1 porque era muy antiguo el juego era como para Windows 95 entonces no lo jugué tenemos que saltar ahí a esa plataforma ahora o agárrate justo ahora hacia arriba nuevamente acá y activamos una palanca que es para que suba una rejilla aquí adentro aquí adentro está la reliquia o artefacto ya na 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 eh uy uy bueno, acá tenemos que volver a a subir a hacer una ruta similar porque a ver ¿dónde era? eh tenemos dos artefactos y una rejilla que encontrar tenemos que saltar aquí a la cueva que está a la derecha ya ya y encontramos la escopeta y munición me parece hay que agarrarse por acá listo nos agarramos bien a ver la reliquia o artefacto está abajo a ver a ver me estoy volviendo a donde no bebo parece ¿dónde era? ¿cuánto tengo? ah los engranajes vamos entonces por unos engranajes a la maquinita cachabuano uuuh la caída y acá lamentablemente van a aparecer estas mierdas no yo prefiero igual usar estas pistolas cachabuano cachabuano se quedó pegado ahí se había activado el modo adrenalina o sea podría haberlo activado vamos por esta escalera acá ponemos chucha engranaje ya activamos palanca ya soltamos acá tenemos que llegar a esa escalera que está ahí uuuh ya otro engranaje palanca nos falta arriba pero necesitamos el otro engranaje ah chucha que huele uuuh 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 ah no es acá si no no alcanza a llegar lara es como una ventana ahí arriba bueno acá derecho no podemos ir por el momento porque no tenemos el engranaje tenemos que ir a otro lado acá y saltamos a la cuerda uy vamos acá sin caer sin caer se la hará esto bueno con la caída el movimiento de nosotros el peso se cae una huevada que no va a servir después si es que puede que que no sirva si algo se nos ha quedado vamos a ir para allá acá aparece el maldito el maldito oso subimos 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 y nos encontramos una munición acá acá saltamos acá saltamos esto ahí hay otra cueguita y encontramos y encontramos artefacto uno de dos uno de dos ya volvemos volvemos a subir acá es al revés es ahí igual la mina pierde el equilibrio a veces ahí hay que apretar un botoncito para que la vamos punto de control munición y acá no me acuerdo a ver salto para allá chucha uff cacha error del juego se queda como 10 a la huevane porque hay que saltar a esta hueva huevane ahí cachai agarramos acá huevane y saltamos acá arriba al lado de nuevo acá ojo ojo esos murciélagos que recién me cagaron uno puede pensar que aquí dan poca energía pero no es así bueno aquí vamos llegando a uff al dinosaurio se cae esa huevane se cae esa huevane uy acá yo lo hago así me evito problemas me subo a la piedra y le disparo de acá huevane cero atado huevane los huevane me miran no más que me miran y desaparecen y acá vienen más ahí están es mucho más fácil porque al ser tres huevane puta se me complica y me empiezan a atacar huevane trato a matar a uno me ataca el otro mira se subió a la mierda ya bueno acá la verdad como que cacha algo va a pasar huevane aparecen otros acá se complica esta hueva mira la media hueva arranca mierda uy arriba hay que seguir esta hueva con el joystick linda la hueva linda la hueva no hay que ir no hay que ir no hay que ir Ese No alcanzo, wey Che, tu madre, wey Ah, ahí sí Pues la primera vez, wey Ah, chucha, un botiquín Chucha, se me activa este menú, wey Ah, no No alcanzo, wey Ah, no Ya no Ya no Let's catch Ah, bien La mierda wean, es que no me funciona ese disparo culeado Ahí viene Me cago De nuevo Me cago Vamos Abajo Arriba Bueno, igual usé unos botiquines acá Pero recuperamos, recuperamos Vamos por un botiquín Acá, por acá me acuerdo que había algo Nada acá Por allá hay algo Ya Vamos a ver Ahí está el dinosaurio Algo Por acá La cola La cola Las patas Bueno Ahí está, por acá Revivir al wean Vamos Engranaje El engranaje Y ahora 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 Hay que irse ¡Oh! ¡Apúrate! Subimos este palito Encebado Y A ver, espérate Allá Allá Para atrás Listo Acá Me Me equivoqué en algo Me equivoqué en algo No No, no No, no Ahí está ¡Oh! chuchu que buena buena la buena se queda agarrada como de una esquina error del juego no me deja recuperarme y se cae bueno no me quiero caer ahora mira bueno pensé que me iba a ir de nuevo para abajo ya había un sacado no sé vamos acá, este es el valle perdido o no? no como se llama? no sale el nivel el valle perdido me falta me falta un artefacto y una reliquia y vamos y vamos acá como suena? como que fuera hueco ya seguimos por todas estas ruinas me he caído varias veces wean he guateado no 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 agarrate pues vamos esto otro botiquín o no? no 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 Por acá Por acá Está La reliquia Ahí está ¿Qué es lo que es? ¿Como un diente? Un colmillo ¿Por dónde abajo ahora? No era por acá Tengo que poder volver a subir Ya Sí, porque hay otra cosa por acá Sin caerse Se agarra como al filo No Y ahora Uy Justo Bueno Acá tenemos que Volver al principio Dónde están los engranajes Hay algo por acá Pero es para sacarse la chucha Uy Agárrate ¿Y? ¿Para dónde, weón? Qué chucha Pensé que se iba a agarrar por esa piedra Pó, weón Putala, weón Ah, no Para atrás, po, weón Era para atrás Yo dije que me iba a caer, weón En varias partes Y acá Arriba Justo Justo Ya Acá se supone que yo ya estuve ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chucha A ver Tengo que bajar Ah, ahí Acá Donde está el maldito oso Llegamos Al principio Podré tirarme ¿Podré tirarme un...? Uuuuupsss ¿Pierde energía la mina? Un poco Al tirarse Al tirarse De ahí, weón Es una altura Considerable, weón Por mucho que uno caiga Al agua Yo creo que es Doloroso ¿O no? ¿O no? Ya Como que no se había agarrado en un principio Siempre los juegos mantienen esas fallitas A ver A ver Entonces Nos agarramos de acá Saltamos para el otro lado Arriba Arriba Para acá Y tenemos que saltar A esta cosa de acá Cuando dé la vuelta y quede plano Saltamos Y saltamos hacia el otro lado De nuevo Entonces Acaba de poner Ah, no Puga Espérate Se devuelve esta cosa Ponemos el engranaje Y después Palanca Y esto activa Un mecanismo Que hace Como que la corriente No sea tan fuerte ¿Cachai? Mira Como que la detiene un poco Bueno, no sé Entonces ¿Qué hacemos ahora? La raja El piquero que se pega Voy a ver ¿Qué hay ahí? Se me había olvidado Ah, no Por acá Nadé ¿O no? Bueno Acá Acá Encontré algo Que debería haberlo sacado Mucho antes Pero no Es un Un secreto Me falta la reliquia Y estamos listos Ah, ya No queréis nadar Bueno Ya Tenemos que volver A ver ahora Por acá Seguimos Nos agachamos Nos agachamos No, acá No, acá no puedo No, acá no puedo ¿Dónde era? No, acá no puedo No, acá no puedo No, acá no puedo Es que se Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ahí agarramos La reliquia famosa Se me había perdido El quero Era un vaso empleado Para beber principalmente líquidos Como la chicha fermentada Igual que la cuestión con la ballena Era común en las fiestas andinas Y los incas lo usaban como vaso ceremonial En rituales religiosos importantes Quero No quero un quero Siempre me ha costado nadar En este juego en particular Quero salir Esto Ah Ya Entonces Me cayera la tierra Güem Vamos Ya listo Templo Tiempo empleado Una hora diez minutos En todo el juego que llevo Pero valle perdido Tenemos dos artefactos Y una reliquia Recompensas Trajes Reliquias Galerías De arte Ya Ya bueno Lo dejamos hasta acá Tercer nivel superado Estamos acá en Tomb Raider 3 O sea Tomb Raider Anniversary 3 Cacha Es que había puesto el 3 Recién como Grabe la tercera etapa La grabamos separado Así que bueno Estamos acá En Tomb Raider Lo vamos a seguir Más ratito yo creo Tomb Raider Anniversary Del año 2007 Espero terminarlo Y no quedar a medias Así que bueno Lo dejamos hasta acá Hasta luego Tengo un poco 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 Tengo un poco